A mí me parece muy importante y que otros colegios profesionales también tomen el ejemplo, porque escuchando ahora a la señora ministra desconocía muchos de los proyectos actuales que se están impulsando desde el INAMO y creo que es obligación de todos conocerlo, ¿verdad? Y creo que específicamente en el caso de la criminología a mí me parece que es fundamental que los profesionales en criminología se incorporen también en las labores de prevención y abstención en este caso de la conducta criminal, porque sabemos que la violencia de género, cuando sea que se denuncie o no, tiene que ver con comisión de un delito la mayor parte de las veces.